¡Hola a todos! Este, ya sé que me había tardado un poco en subir Outlast, pero bueno Este, ya está aquí mi compensación y bueno Ya vamos a empezar a seguir, ¿no? Por aquí nos habíamos quedado Ahora vamos por aquí En la parte donde, este... Bueno, pues no sé Nos habíamos regresado y pues bueno Eh, no sé qué hacer Ok, vamos a ocultarnos aquí No pasa nada, bueno Entonces vámonos de aquí Bien Eh, vamos a... Volvemos ahí porque ya habíamos ido abajo A encender los generadores y todo eso Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? ¡Ah! ¿Qué carajos? ¡Qué demonios! Sí, me inyectó algo Disculpa si se ve un poco lento el juego, pero bueno Lo siento, hijo mío No quería tener que hacerte esto Pero no puedes irte Todavía no Aún tienes que ser testigo de muchas cosas ¿De qué? ¿De qué tengo que ser testigo? ¿Quieres verlo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Nuestro señor Walden Imparte algo así A los escépticos Ok Eh, esos son los que estaban afuera, ¿no? Los de fuera del todo Esos son el equipo que estaba afuera del malecomio O sea Donde había varias camionetas Y estaban Las camionetas ahí Abandonadas Entonces eran de ellos Pero Fueron asesinados, pienso yo Bueno, esperemos a que cargue Esta cosa Bien, ahí estamos Aparentemente despertando de un lugar Que no sé qué fregado sea Ok El tipo Como que lo durmieron Ese sacerdote No quiso que nos fuéramos Y tenemos muchas más cosas Que ver aquí Que documentar con nuestra camarita Ay, maldición Yo pensaba que esto Solo era el comienzo Por supuesto que era el comienzo Bueno Y... ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya documenté todo ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡No hagas eso, estúpido! ¡Oh! ¿Eh? Maldición ¿Qué está pasando aquí? Pues no sé ¿Qué está pasando? Pero No es bueno Entonces vámonos por acá Cerrado Está cerrado Todo está cerrado Últimamente ¡Ah! ¡Shit! ¡What the fuck! Hijo de tu reputísima Maldito Me has matado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás... ¿Te estás tirando a la puerta? Eso es lo que... Lo que estás haciendo Te estás tirando a la puerta Mugre cochino A ver Hasta aquí llegan a lo extremo ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Lo he pillado Haciendo sus cosillas ¿Eh? Cuando los niños se huyen Dios mío Me voy de aquí Te voy a encerrar Maldito Para que no... Para que me das asco ¿Quién es usted? ¿Dónde somos mía? ¿Me quiere matar? ¿Qué? El cura nos pidió Que no lo hiciera Quería desportar Aquí no Lo damos ventaja Es una buena Una buena idea Nosotros Lentamente Qué paciente Él quedó su lengua Y hígado Dios mío Yo me voy de aquí ¿De dónde me voy? Parece que he visto Un fantasma Pues... Fíjate que sí lo he visto Pero muchas veces He visto un fantasma Oh, 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 oh Dios Qué asco No sé qué están diciendo Pero bueno Ojalá Oh, oh, oh Ojalá Y que no me ataquen Tipos Ok Ese tipo Está acostado Bueno, quién sabe Qué está haciendo ¿No? Ok Vámonos para arriba A checar Sí, pues Ojalá Y no esté abierto Aquí Oh, gracias Me iban a violar Esos tipos Vámonos de aquí Estoy documentando todo Me quieren violar A los tipos de allá Me quieren violar Me quieren violar No sé qué No sé qué van a hacer Si me violan Ok Está cerrado Todo está cerrado Maldita sea Oh, no sé Que pueda brincar Desde altas alturas Pero bueno Vamos a abrir aquí Oh, está abierto ¿Qué es esto? Ah, podría haberme brincado Y no veo nada Así que voy a Brincarme aquí Ah Oh, no Oh, no Hijo de tu Maldita Concha De la lora Dios ¿Qué están haciendo? Maldita sea Yo me largo de aquí Ay, Dios Que ya, ya Oh ¿Quién es tú? Bueno Qué bueno que está cerrada Qué bueno Me voy aquí Maldito su tote Que me han dado los de allá Maldita sea Espero que estén felices Que ya me estoy cagando del miedo Está cerrado Qué bueno que está cerrado Ah, ok Eh, para avanzar Avanza hacia ella Pero bueno, no Vamos a ver ¿Qué hay acá? Está cerrado Todo está cerrado Dios Todo está cerrado Todo, todo está cerrado Últimamente Todo está cerrado Ok Ah Esto era lo que estaba roto Ok Lo vamos a cruzar Por aquí lentamente Espera un momento ¿No están los tipos de allá? Ah, no, no están Se fueron Qué bueno que se fueron Si no me iban a hacer algo malo Pero Se fueron para allá Ok Hay que tener cuidado Vale Hay que tener cuidado Ok Pero lo voy a salvar Para ti Just wait Ok Eso no está cagando la batería Vamos a recargar Bien Ya estamos bien Oh Qué bueno que no está abierto Allá Ah Maldito sea Me han asustado las letras Es un tipo de desinfectación Para entrar a un laboratorio De tres Ok Ya entramos Vamos a cerrarle Por si acaso Ok Sí se ve bien Oh Está cerrado Bien Bien Está cerrado Entonces no Ah Ok Hay otro Por ahí arriba Oh Dijo que la única salida Por abajo Ah Ah Tengo que ir ahí abajo Pero qué hay acá Ah Chivillos Chivillos Que nunca los leo Oh Bien Bien Ya me bajé Ok Acá Ok Hay alguien encerrado Ahí Oh No No eran experimentos Eran rituales Conjuros Eran rituales ¿Qué hay que hacer aquí? Aparentemente Nada No hay que hacer nada Aquí Bueno Hay casilleros O sea Que no nos van a Nos van a atacar De esos tipos Pues quién sabe Bueno Eh Bueno No me voy a esconder Porque no hay nada Por aquí No hay nada Por aquí Ah Crucé Crucé Esto Ok Está cerrado Bien Cerrado Vamos a cruzar esto A ver si podemos Sí Y se está poniendo Oscuro ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Demonios? ¿Quién es ese? Oh ¿Quién es ese tipo? Me está mirando Eh Amigo Oye ¿Estás bien? Oh Lo siento Está bien Lo siento Está bien Está bien Me quedo callado Está bien Está bien Está bien Yo no voy a decir nada Maldito loco Se me mata Es mejor no provocar Oh 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 Shit Oh Oh ¿Qué eres tú? Oh De maldita sea Malditos Los totos Que me estoy dando Ah La madre Me está siguiendo Los casilleros En la madre Maldita sea Llego de pronto Y me están siguiendo Déjate ver Pedazo de escoria Maldición ¿Quién es ese tipo? Me caga Me caga Me cagas Eh Me cagas Me cagas Bien Ya sabemos Ya sabemos Nuestra estrategia De cómo Sobrevivir A estos tipos De ataques Entonces Ay Fuck 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 Bien Ok Estamos bien Este tío Está cerrado Está atrapado El tío Creo que ese Desgraciado Ya se fue Allá abajo Si ya se fue Pero ahí estaba Cerrado Entonces Bueno Ya lo logramos Evadir Entonces Vámonos de aquí Entonces Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero ese tipo Me da miedo Siento que Como que Me va a matar Está bien Me quedo callado Está bien No voy a hacer nada Amigo No voy a hacer nada Aquí asisto Pilitas Si Pilitas Ya tenemos Muchas pilitas Qué bueno Eso es lo que le falta A uno en Outlast Pilitas Ajá Pilitas Bien No hay nada Aquí nomás serán Pilitas Ok Yo no me acerco Yo me acerco Amigo Pero Quiero ser tu amigo Por estúpido No me atinaste Creo que Ya le estoy poniendo Ok No te provoco No te provoco Cerrado Bien Ok El tipo Ya sube para allá Quiero decir Que podemos venir Por aquí ¿Qué es esto? Tengo que picarle ahí Tengo que picarle ahí Pero Espérame Necesito ver Si hay más cosas aquí Por si acaso Pasa algo Malo Y no sé qué hacer Bien Bueno hay que picarle aquí Ya está abierto Vamos a recargar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oh Maldita sea ¿Qué quieres? No 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 Maldición Me quiere matar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay Qué bueno que nos fuimos Qué bueno que nos fuimos Esa cosa me iba a matar Ok Ya estamos Este Avanzando muy bien Le dimos Hola ¿Qué quieren ustedes? Para saltar y colgarse Me quieren matar Locos Cerrado Ay Qué bueno que está cerrado Maldición Malditos locos Dejanme en paz Todo está cerrado Esos tipos Me dan Me dan miedo La verdad es que No sé qué me van a hacer En cualquier momento Se me van a venir encima Ok Bien Salta para colgarte En una Con Con A ver Con visa Pulsa espacio Mientras Avanzas en ella Ah Es aquí Ok Espera Esos tipos Me van a atrapar Porque están del otro lado Y no me voy a ir al otro lado No me atrapen Ay Qué bueno que no me atrapan Ya no están No ¿Dónde están ahora? Me van a matar Me van a matar Esos desgraciados Y no hago algo Está cerrado aquí Sí Está cerrado No tiene la opción De abrir Creo yo Esta puerta Necesita una llave electrónica Maldición Todo necesita Una llave electrónica Todo 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 Ok No veo nada Así que podemos Cerrar Ahí está Ok Esos tipos Me dan miedo Oh Se escuchan gritos Tenemos que encontrar Maldita sea Si 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 Se escuchó la voz Del gordo Ok Me regreso Esta es la llave electrónica Vámonos Oh Excelente Ahí está Esa es la que un palma Lleva electrónica Ya la agarramos Excelente Uy no veo nada Uy no veo nada No veo nada Nuevo objetivo Sal a través de No sé qué Necesito salir Pero vamos a cerrar aquí Por si acaso Porque me da miedo Me da miedo Ok Ok Como que está lloviendo Se oye que me está lloviendo En unos relámpagos Oh Maldición Ok Tengo que saltar aquí Si Tengo que saltar aquí Dios mío Se ha desvanecido Se ha desvanecido Sin dejar rastro Algo así dijo Que te pudo saltar ¿Qué es mi intención? Algo así No sé qué Ok Tengo que Me interno por aquí Mierda 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 Joder Mierda Mierda Yo me voy para acá Ok ¿Por dónde vine? Por allá Ah si están ahí Los tipos Feos Ok Se me está quedando la batería Maldita sea No Qué bueno Vamos a cerrarle Para que no me vean Esos Tipos Feos Gordos Esos eran los que me querían matar Los que dijeron Quiero su hígado Espera Me devolví Me devolví Ah no Esta es otra habitación Ok Está bien Aquí sí está abierto Vamos a recargar Por si acaso Si no se vienen aventando Tipos Feos Bien Este Vamos a seguirle un poquito más Y luego le cortamos el video Porque ya es bien Demasiado largo Este ¿Y hay que picarle aquí o qué? Ok Hay que picarle aquí Sí Hay que picarle aquí Ok Hay que picarle aquí Oh Oh Shit Me muero ¿Qué? Ah no puede Ah no puede Ah 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 Oh 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 Maldición Maldito gordo Que no me atrapas Gordo Ay Si me atrapa ¿Qué debo hacer? Ah 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 Mierda 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 Ah Ah Brincarme No No puedo Ah No No Que no Maldita sea Que debo hacer Que debo hacer Que debo hacer Dime Dime Que debo hacer Ah 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 Que debo hacer Que debo hacer Que debo hacer No No M辣ito gordo No Nada Nada Ok, hay que tranquilizarse Oh, no Maldición, que debo hacer, que debo hacer Que debo hacer Oh, no Que debo hacer, que debo hacer Oh, 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 me mató Me mató, maldición Maldito hijo de su madre, me ha matado Otra vez, otra vez Ok, 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 analicemos bien Ah, ya entendí, tengo que ir hasta arriba Ya, ya vi a dónde tengo que ir Tengo que ir arriba Tengo que entretenerlo Sí Lo conseguí Ah, maldito gordo No lograste conmigo, gordo feo Oh, me caí Comunio Ah, la fregada Oh, no Me he muerto Me morí Morí Oh, qué pasó ¿Qué pasó? Dios No, más objetivo Encuentro un camino alternativo Encuentro un camino alternativo Ok Bien amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Yo hasta aquí la dejo Porque bueno Ya fue muy largo el video Este Me despido Nos vemos ya hasta el próximo video Vean la parte 3 Que pronto se los voy a ver Se los voy a ver Se los voy a traer Nos vemos ya hasta el próximo video Soy Lobos Mortal Videos de todo Adiós